Bueno, seguimos aquí en este espacio Portada Latina, gracias a todas las personas que conectan a esta hora. Miren, les invito a compartir en sus plataformas y redes sociales este programa para que más personas puedan edificarse en esta noche. Pero además, haga clic en la campanita de nuestro canal de YouTube, Mayra La Paz TV, para que sigamos creciendo juntos y llevarle a ustedes, como siempre, nuestro contenido que les sea recibido como cada semana con mucho amor para todos ustedes. Gracias. Como le había informado, vamos a pasar con la entrevista con Andio Goliath, una promesa joven de origen venezolano, de las artes plásticas. Seguimos celebrando el mes de la hispanidad y los aportes de todas las etnias latinas aquí en la Florida Central, en sus diferentes áreas del saber. Andio, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Portada Latina. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias de verdad por la invitación. Muy buenas noches a todos. Qué bueno es poder contar contigo. Te he visto muy activo en todas las actividades de la comunidad, en esta celebración de la hispanidad. Háblame del arte que realizas. Bueno, justamente el arte que he venido realizando va muy englobado o va muy relacionado a lo que es las raíces de la cultura venezolana. Yo justamente soy de la ciudad de Mérida, en Venezuela, y he tratado de representar en cada una de las obras que están exhibidas en la celebración del mes de la hispanidad en la alcaldía del condado de Orange, algunos personajes de Venezuela. Justamente he podido representar al doctor José Gregorio Hernández, que ha sido un claro ejemplo de un venezolano trabajador, profesional, entre muchos otros. También he podido representar a Simón Díaz, cantautor venezolano, y a Edgar Ramírez, actor. Cada uno de ellos como tal representa a un grupo, a un sector de ciudadanos que han sido ejemplo para el mundo, porque tenemos también a los músicos, a los artistas, tenemos a los actores, tenemos a los profesionales, bien sea de la medicina, de la ingeniería, entre muchas otras áreas. Los cuales han dejado muy en alto al país a lo largo del mundo, todos los venezolanos en la actualidad, tanto los que hemos quedado en Venezuela como los que hemos salido, somos la mejor carta de presentación. Y lo mismo pasa con todos los hispanos en todas partes del mundo. Somos la clara representación de nuestro país en donde sea que nos encontremos. ¿Has estado participando en las exposiciones? Vi una colectiva de artistas que en Loran County estaba apoyando las iniciativas que usted está realizando, eso fue en el inicio de la celebración del mes de la herencia hispana. Me gustaría saber en qué otros escenarios ha estado realizando, exhibiendo tu arte. Bueno, justamente, además de la que se encuentra en la actualidad en la alcaldía del condado de Orange, también he tenido oportunidad de exhibir las obras en los estudios de mi visión, justamente en la transmisión que se realizó en el programa Despierta Orlando, la semana del 20 al 24 de septiembre. Y también he tenido oportunidad de participar en conjunto con Oceola Arts, justamente en Kissimmee, para la parte de la exhibición de la herencia hispana. Y también en conjunto con Cabe Cal, que es Casa de Culturas y Artes, junto con la gestora cultural Beatriz Andrécovich, en la exhibición que se encuentra en la biblioteca Heart Memorial de Kissimmee. ¿Qué tienes en proyecto en lo adelante, en carpeta, que vas a desarrollar? Bueno, justamente siempre trato de estar presente en las exhibiciones que se van presentando aquí en la Florida Central. Además de poder exhibir el arte, las obras que he ido realizando con el tiempo, también me dedico a enseñar. Formo parte de dos academias, tanto una aquí en Orlando, como lo es CFC Arts. Y también formo parte con Academia Olivares en Venezuela y mi academia personal, que lleva por nombre Goliar Estudio. En la actualidad doy clases a muchísimas personas alrededor del mundo, países como Venezuela, Colombia, Perú, a personas que también están en otras ciudades de Estados Unidos. Y quiero seguir expandiendo esos conocimientos para que, poco a poco, lo que uno ha ido aprendiendo y lo que ha ido realizando con el tiempo, nuestras raíces, nuestra cultura, pueda seguir llegando a muchas más personas que desean desarrollar el arte en todos los sentidos. ¿Esas clases las estás realizando vía online? Sí, justamente las realizo vía Zoom. Cada uno de los participantes, de acuerdo al sitio donde se encuentren, se conectan y podemos compartir todo el conocimiento que tenemos en base al dibujo y a la pintura. Los avances tecnológicos han sido muy favorables para ti. Correcto. Sí, justamente mucho antes de la pandemia no estábamos muy acostumbrados en poder conectarnos de manera online, pero justamente todo lo que ha sido el tiempo post-COVID nos ha permitido a todos en el mundo conectarnos de una manera mucho más fácil y rápida a través de Zoom. Y justamente las clases online de dibujo y de pintura han sido fenomenales para todos aquellos que desean aprender y están en distintas localidades. ¿Qué tiempo llevas aquí en Florida Central? Estoy por cumplir cerca de tres años aquí en la Florida Central. Llegué en el año, a principios del año 2014. ¿No te ha sido difícil insertarte, por lo que veo? No, no ha sido muy difícil porque justamente tuve oportunidad de conocer gran parte de la cultura. Ya había venido anteriormente aquí a la Florida y también sé hablar inglés. Entonces, cuando uno trata como de insertarse, trata de aprender y de compartir, uno prácticamente se siente como en casa, como que si nunca se hubiese tenido que trasladarse de su país. ¿Qué es lo que más extraña de Venezuela? De Venezuela extraño prácticamente los paisajes y la gente. Yo vengo de una ciudad que está ubicada entre montañas y estaba acostumbrado, digámoslo así, al frío y prácticamente al clima, a ver las montañas nevadas desde la ventana de mi casa. Y esas son algunas de las cosas que yo extraño por las mañanas y también, digámoslo así, las personas que hacían vida en la ciudad de Mérida. Bueno, estamos celebrando la hispanidad, ha habido un crecimiento de manera, vamos a decir así, muy rápido de los hispanos aquí en la Florida Central. ¿Cuál es el mensaje tuyo a tu comunidad hispana? Sobre todo los jóvenes que, como tú, han logrado alcanzar sus metas. Claro. Bueno, el mensaje que yo le puedo dar a la comunidad hispana es que sintámonos siempre orgullosos de nuestras raíces, de todo lo que representa ser hispano. Y, por supuesto, sigamos trabajando, sigámonos esforzando para ser ejemplo a seguir, para aportar todo lo mejor de nuestros países al sitio en donde hemos llegado. Y, por supuesto, seguir construyendo a Estados Unidos, que nos ha dado la oportunidad y nos ha abriendo las puertas para seguir desarrollando eso, no solamente como personas, como profesionales, en diferentes áreas. Inclusive, aquí estamos los artistas también apoyando con nuestras obras, con nuestro conocimiento, a que otros crezcan y, por supuesto, echen raíces aquí en la Florida Central. Bueno, gracias, Andu, Golea, por estar con nosotros y dedicarnos estos momentitos en Portada Latina para conocer un poquito más de ti. Muchísimas gracias, Mayra, de verdad que sí. Siempre a tu orden y mucho éxito. Gracias, igualmente, muchísimos éxitos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Portada Latina y vamos a hacer una pausa y regresamos con Andrés Soler, quien va a conversar con nosotros sobre todo lo que está haciendo Clave del Sol. Ya regresamos.